...procesa al penal. Primeramente, ¿verdad?, en la página número uno de la acusación, en el primer párrafo, en donde se establece quién suscribe, ¿verdad?, el fiscal quién suscribe, en la antepenúltima línea, donde dice el femicidio, solicito que se agregue el tipo penal de amenazas e intimidación hacia la mujer. La segunda corrección es con respecto, ¿verdad?, al apellido de la víctima, donde dice, ¿verdad?, el apellido López, en su lugar se lea Benavides, es decir, que el nombre exacto de la víctima es Baciel Carolina Serrano Benavides. La siguiente corrección es en la segunda página de la acusación, en el párrafo número tres, en la primera línea. Se elimine, o se tenga como puesto, donde dice, a finales del mes de marzo de 2012, que en su lugar se establezca la fecha, como es el 26 de marzo de 2013. En el mismo párrafo, número tres, en la antepenúltima línea, en donde dice, o seguido donde dice, convivir nuevamente, como es, en su lugar donde está descrita la palabra como, en su lugar se lea como, para que la oración verdad se diga, o se lea para que lo perdone y regrese a convivir nuevamente con él. ¿Qué? Siempre en el párrafo número tres, ¿verdad? De la acusación. ¿En qué línea? Antepenúltima línea. En la penúltima línea, perdón. Donde dice, para que lo perdonen y regrese a convivir nuevamente como él, se lea a convivir nuevamente con él. Estas son las correcciones, ¿verdad?, que estoy solicitando de conformidad al artículo 258 del Código Procesal Penal. En este momento, señora juez, voy a hacer referencia a libero acusatorio. Bueno, resulta, ¿verdad?, que la víctima, Maciel Carolina Serrano López, había sostenido una relación de pareja con el acusado, Luis Andy Riva García, aproximadamente desde el mes de noviembre del año 2012. Es decir, que... Es decir, que...